Te voy a contar cómo puedes ganar dinero construyendo una red de consumidores en Oriflame. Todos los productos tienen un valor en puntos. Así, un champú te puede costar 2 puntos, un labial 5 puntos, unas vitaminas 20 puntos y así todos los productos. El valor del punto es de 13 pesos con 17 centavos. Cada 3 semanas Oriflame suma todos los puntos que se acumularon en tu red de las compras de todo tu equipo, directos e indirectos, y te busca en la tabla de comisiones para saber a qué monto llegaste y cuánto te va a pagar. Las comisiones van del 3 al 21% dependiendo de la suma acumulada de consumos que se hayan hecho por tu culpa de invitados directos e indirectos. Para que quede más claro, te pongo un ejemplo. Este de aquí eres tú y decides hacer el negocio de la recomendación. Invitas a 6 personas solo porque sí, porque en Oriflame no hay estructuras. Puedes invitar a todos los que quieras, pero en este ejemplo son 6. La primera persona solo decide consumir más barato lo que ya consumía y entonces se convierte en solo cliente consumidor que le compra directamente a la fábrica 60 puntos. Obtiene su 30% de descuento, pero nada adicional. La siguiente persona decide que quiere vender. Esta persona gana de dos formas. Gana el 30% que le pagan los clientes y el 3% en la tabla de comisiones. La siguiente persona decide hacer el negocio de la recomendación y entonces en casa acumulan una suma de puntos de las compras personales e invitan a personas a cambiar de marca. Unas de ellas consumen, otras consumen, venden e invitan, otras hacen solamente la venta. Es completamente libre, pero entre todos acumularon 750 puntos y tu amigo llegó al 6% en la tabla de comisiones. Después tienes a otro amigo que hace lo mismo que el anterior, solo que tiene una red más grande y acumula entre todo su equipo 1,100 puntos y llega al 9%. Un amigo más hace lo mismo, pero con un poco más de gente. Acumula 2,400 puntos y llega al 12% en tabla de comisión. Y el último acumula entre sus compras y las de todo su equipo 4,500 puntos y llega al 15%. Y tú eres la persona que los invitó a los 6%. En Oriflame hay tres formas de ganar dinero. El ahorro y la venta son completamente libres, pero si quieres que te paguen por recomendar la marca, lo mínimo que espera Oriflame es que tú también la uses. De manera que la marca tiene un estimado de lo que consume una familia pequeña, que es alrededor de 100 puntos en compras de este tipo de productos. La propuesta es que si hoy por hoy cambias de marca y aquello que comprabas de otras marcas lo compras de Oriflame, Oriflame te va a pagar todo el consumo de toda tu organización. De manera que en este ejemplo se suman tus 100 puntos más los 60 de la consumidora, 320 del vendedor, 750, 1,100, 2,400, 4,500 y acumulaste 9,230 puntos, lo cual te lleva al 21% en la tabla de comisiones. Este 21% se va a repartir entre tú y cada una de las personas involucradas en esta compra-venta. De manera que se hace una resta. 21 menos 0, 21. 21 menos 3, 18. 21 menos 6, 15. 21 menos 9, 12. 21 menos 12, 9. 21 menos 15, 6. De la consumidora, ella se lleva el 0, aunque obtiene su 30% de descuento, no tiene una ganancia extra, pero tú te llevas el 21, que es la diferencia entre 21 y 0, y son 166 pesos. No importa que ella no haya hecho 100 puntos, ella eligió ser una consumidora libre y tú vas a ganar de las compras de ella. De la siguiente persona, ella se lleva el 3% y tú te llevas el 18, que es la diferencia, que son 759 pesos. De la siguiente persona, te llevas el 15%, que son 1,482. De la siguiente red, te llevas el 12%, que son 1,739 pesos. De la siguiente red, te llevas el 9%, que son 2,845 pesos. Y de la última red, te llevas el 6%, que son 3,556 pesos. Quiero que veas que ganas mucho más dinero de esta red, que es precisamente la red que más gana en tu organización. Tu porcentaje es menor, pero tu ganancia es mucho mayor, porque este negocio es un negocio de ganar-ganar. Quien te invitó a escuchar esta oportunidad, te invitó a ganar dinero. Además, te van a regresar el 21%, que es el nivel al que llegaste de tu propia compra, que en este ejemplo son 277 pesos. De manera que en estas 3 semanas, tú estarás cobrando la suma de todos estos pequeños cheques, que sumados acumulan 10,825 pesos. Ya no son tan pequeños. Además, esto es cada 3 semanas. Si tú lo mensualizas, son alrededor de 15,000 pesos que allá afuera, hay muchos profesionistas que no están cobrando. Oriflame te paga cada 3 semanas, 17 veces al año, por construir una red de consumidores.